Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que esté claro, para que así te ha alertado y notificado cada vez que emitimos un nuevo contenido aquí en este podcast Radio Callón Urbano, El Hogar y la prensa del rap latino. La tristeza embarga mi corazón. Acaba, hace seis días, él estuvo coqueteando con una publicación. Hablo del sevillano, mi MC favorito de España por mucho. Este sí es el Mr. Flow de España, una manera de fluir, de caer en ese beat, una gracia para rapear. Un MC, podría decir, divertido en muchos aspectos. Un tipo que tiene, posee muy buenas barras y siempre desde básicamente sus comienzos, por decirlo de alguna forma, por allá obviamente con la alta escuela, siempre dio unos dotes increíbles. Junto obviamente en ese grupo que recibo ese álbum para el 1999, recuerdo Flow Records. Un sello que podría yo decir que ni que lo hubiera producido DJ Nelson, porque Flow Records es la referencia de uno de los sellos más importantes de reggaetón en Puerto Rico. Pero para el 99, Flow Records, edito en España, obviamente lo que fue en pie de vuelo de la alta escuela, donde estaba pues obviamente Juanma, estaba Juaninaca, DJ Randy. Y ciertamente fue una gran producción que me llamó mucho la atención, sobre todas las cosas, el Tote. Tote anunció en sus redes, anunció en sus redes, básicamente, hacen seis días. Publicó una nota donde decía un post que decía, luces fuera, mi próximo álbum será vuestro el 15 de abril, o sea, ayer. Muchas gracias por el amor y el cariño durante estos 25 años. Ha sido un viaje increíble, os cuento pronto. Acto seguido, luego lanza el anuncio oficial de que el próximo lunes 15 estará disponible Luces Fuera. El último disco de mi carrera, han pasado 26 años desde mi primer proyecto con la alta escuela, y desde entonces no he parado de grabar el EPS, EPS, innumerables colabos, maxis, en fin, este tipo lo ha hecho todo. Desde España y tiene, ha repercutido muchísimo su carrera, sobre todo en Latinoamérica. Dice, el viaje termina aquí. Para despedirme he grabado un álbum divertido y vacilón, en la línea de Tote, que bajo mi punto de vista es mi mejor trabajo. Muchas gracias a la gente que me ha acompañado durante estos años, y a todas las personas involucradas en Luces Fueras. Abrazo gigante, os quiero. Y puso el tracklist junto a todas las colaboraciones en las cuales participa. La mezcla, diseño, agradecimientos especiales, videos, en fin, todo. Aquí fue donde a mí se me apretó el corazón, porque ciertamente un MC como un Tote King le va a hacer falta a España, y no necesariamente que le haga falta un rapero más, un rapero menos. Es que, honestamente, en mi grado personal, y no sé ustedes, sobre todo acá, más en Latinoamérica, pero el Tote es grande. O sea, este tipo, sencillamente, el rap, ha sido parte esencial de su vida, lo que lo ha, podríamos decir, que ha definido, tanto así como si amara el baloncesto. Es un tipo que, obviamente, ha escrito libros, como creo que se llama el Bunker. Y, honestamente, Tote King es, para mí, escuchen, el que mejor de esa escuela, de ese estirpe, de esos años, de esos grandes momentos del hip hop español. Señor, cuando digo grandes momentos, recuerdo y me viene a la mente, anoche, que hablaba con un hermano, por largas horas, el señor Junior Polanco, la Hip Hop Nation. Esos momentos de la Hip Hop Nation, esos momentos grandes de aquella página de internet, que tenían, que se llamaba Hip Hop 4x4, que cubría todas las maquetas, las producciones, conciertos, estaban en todos lados. Y veíamos, obviamente, perfilarse una era muy adelantada en el rap a nivel de España, como rap solamente, como Hip Hop. Una era definitoria que era la envidia de todos los que de alguna manera u otra estábamos ligados a los movimientos de rap y solo rap, Hip Hop en español. Gústenes, o sea, nos guste o no. Hay que ser honestos al César, lo que es del César, y no podemos ser mezquinos. España tuvo, en un momento dado, por décadas, fue líder absoluto. En cuanto a escena, se refiere convocatoria, ser un mercado autosustentable por su rap. Y el esfuerzo, el dinamismo y el gran trabajo. Y dentro de todos esos que eran muy buenos, porque todos me gustan, o sea, Frank T, Ariana Pueyo, el Club de los Poetas Violentos, o sea, estoy hablando de siete notas, siete colores, luego muchos muchachos, pero Totequín, a mí, este tipo, su manera, su estilo, cómo machuca ese beat, muy pocos españoles, machucan un beat así. En eso, tengo que ser cónsono, y honesto. Son, son grandes liricistas, conocen el juego, el rap game, de arriba abajo. Crean unas canciones, te brindan una atmósfera, y sobre todo, tenían en esos finales de los 90, comienzo de los 2000, unos beatmakers envidiables. les hablo con el corazón de fanático que he escuchado demasiado de mucho rap en mi vida. Y esos beats de estos tipos era una cosa increíble. los scratches sobre los discos, o sea, era, era, era el justo paralelismo a lo que era la escena norteamericana en esos 90. Y, y me duele mucho Totequín que se retire. No he escuchado el disco por nostalgia, les soy honesto, ya me tomaré el tiempo y quiero analizarlo con ustedes de arriba abajo. Totequín hizo colaboraciones con puertorriqueños como Chinonino. Totequín dentro de sus comienzos creo que hizo un maxi incluso y lo produjo dramatismo en Venezuela. O sea, fue de los primeros que de manera callada y silenciosa le dio muchísima oportunidad de colaborar mientras otros quizás no vislumbraban una colaboración con los artistas latinoamericanos directamente. Totequín desde un comienzo dijo que sí. Y, y eso es es digno de admirar. Yo quiero repasar con ustedes obviamente su, su discografía eh, que es una de las más completas diría yo dentro de, de los músicos y los raperos de España. Eh, como les dije comenzando con en pie de vuelo por el grupo altaescuela en el 99. Básicamente ahí entra Conchota, su hermano y publica Nada para mí. Eh, en, en el 2002, sí, 2002, donde, pues, esto, eh, creo que fue un maxi, eh, si no me equivoco, y fue por ese gran famoso sello también, eh, yo gano, super ego. De ahí en adelante entonces hizo, obviamente, ya eso fue para el 2002, eh, en el 2001 también, eh, hizo otras cositas, pero por lo menos en cuanto a lo que fue Conchota, él conformó básicamente, eh, entre ese maxi y, y el LP de Tu Madre es una foca, que fue ya para también el 2002 por Yo Gano, el sello discográfico, eh, ese disco me gustó mucho, de ellos dos. Luego, entonces, más adelante vuelvo y caí con Chota como en el 2012 para lo que fue Héroe, pero ya ahí en Héroe es que entra entonces, eh, por ejemplo, colaboraciones con Rapsus Clay, Juan Inaca, lo trae también aquí, el Goldo Master, con, eh, que Iseo, también tiene un tema, eh, por ahí con él, en fin, hay varias colaboraciones aquí en ese disco, que fue muy, pero que muy sabroso. Dentro de esos discos medios desconocidos también está un EP que él hizo con fome, con, con deforme, perdón, que se llama, eh, Tyson Pigeons, y, y son cuatro temas, diría, básicamente, muy buenos también, de lo que, a mí no, no me, no me caló mucho este disco, pero tampoco puedo decir, o sea, por lo menos los cuatro temas era como un mini EP o algo así, y, y no me caló tanto, pero ya después, entonces, obviamente, podríamos empezar con su discografía que comienza ya como solo en el 2001, con el beat, eh, doble XL, o extra, extra large, eh, ese también fue con Flow Record, y ahí entonces está con Jefe de la M, Beatmaker, como rapero Jefe de la M, no, pero con Beatmaker, el tipo a mí me ha gustado mucho, también tiene el tema quién es el hombre con Satu, por ahí, también saca el Maxi en el 2001 de Duermen, eh, donde está el tema también, putas del rap, y, eh, porno lo sabe ya que ese trajo instrumental, cuando todavía se, se editaban las instrumentales, luego también lanza el Maxi de matemáticas, muy bueno, este tema me gustó mucho, eh, por ahí tienen el 2004, entonces, y sigue con Yogano, lo que es el álbum de música para enfermos, muy duro, aquí participa Chelás, Falsa Alarma, Juan Solo, está Frank T, en fin, muy, muy duro, Juan Profundo, muy bueno, el álbum del 2006, entonces, cae con lo que es un tipo cualquiera, y este disco estuvo sabroso, canciones como Botines, Un Año Más, Mentiras, Ni Ellos, Ni De Ellas, o sea, Boom, eh, muy duro, muy bueno, eh, creo que por ahí también participó con, con lo que fue, eh, el disco de Big Ho Zone, que fue una producción básicamente hecha por él, eh, en cuanto a, que te contenía un DVD también y demás, luego Tote, cae con Tote, su álbum, T.O.T.E.T.E.T.E.T.E., y ese fue para el 2008, ya aquí cambió el sello, obviamente, ese disco salió para el 26 de noviembre, luego de esto pasa a lo que es el lado oscuro de Gandhi, un LP para el 2010, y este fue con la multinacional Sony, Sony Music, y, y ya este disco obviamente traía, ya ustedes saben, NBA, ese no soy yo, morir con las botas puestas, loco por ti, hemos llegado, os gusta beber, en fin, otra gran producción, en la cual entonces para el 2013, con Sony, lanza un EP también, titulado, el tratamiento regio, por ahí entonces, luego caemos en 78, y 78, pues fue para el 25 de septiembre del 2015, acto seguido, nos brinda lo que es una de sus producciones, podríamos decir, dentro de las más importantes, que es Lebrón, ya con el juego quizás, y un poco de música, un poco más, quizás orientada, ¿no? dentro de lo que son las corrientes del trap también y demás, junto a Sony, y eso fue para el 26 de enero del 2018, y lanza entonces el The King's Tape para el 12 de noviembre del 2021, la carrera de este ministro obviamente, y ahora cierra, pues con esta producción discográfica que estuve hablándoles, que lleva pues por título Luces Fuera, que tiene alrededor de 17 temas, como dije, no la he escuchado, quiero tomarme el tiempo de escucharla, pero en cuanto a la reflexión de este brother y su música, su impacto, su retiro, a veces, yo no sé si es que está de moda el hecho de que los artistas digan, me voy a retirar, eso no se veía en ningún tipo de industria, o sea, Phil Collins todavía está tocando hasta el sol de hoy, por ahí para abajo Billy Joel, hay muchísimos artistas, Bruce Springsteen, eso de que igual en pasan Nas, por ahí para abajo, Big Daddy King todavía se presenta, Keres One, o sea, decir me retiro, honestamente, a veces se le vienen a uno a la mente muchísimas cosas por las cuales quizás se pueda retirar, quizás para tener más tiempo para su familia o para él, pero, pero es bien difícil, le soy honesto, como he dicho en otras ocasiones, que un artista que, que honestamente lo ha dado todo en la música y que siente tanto amor y tanta pasión por la música a veces se ausente, tú podrás tomarte un tiempo de azueto, quizás bajar el ritmo, seleccionar algunas presentaciones y no todas, no entrar de lleno, obviamente, quizás en un, en lo que es una gira, una promoción completa de un disco, pero, retiro de un artista, ni los pintores se retiran, y esa gente siguen pintando y siguen comprando lienzos y siguen pintando, perdón, siguen comprando canvas y siguen pintando por ahí para abajo y siguen boceteando y, o sea, el carácter de creatividad en cuanto a la música y el arte, el que verdaderamente hace esto por vocación y carrera, por amor, es bien difícil para ellos obviamente retirarse, como dije, quizás bajar el trote un poco, bajar las, las revoluciones, pero, pero me dio duro, no lo niego, este sí que ha sido uno de los grandes y, y cuando digo grandes, más que seguidores, porque a mí eso no, ni me va ni me viene, más bien en cuanto a talento, ciertamente es un tipo que, que tuvo mucho y tiene mucho en la bola, o sea, a la hora de jugar y a la hora de decir y hablar del rap game y sobre todo cuando se habla del rap en castellano o el rap hispanoparlante o el rap en español, este tipo tiene un capítulo muy, muy sólido, siempre le ha metido por lo menos en cuanto a sus producciones y le digo hay cosas que quizás ha hecho que no me llamen tanto la atención, sobre todo en los últimos, en los últimos años, sobre todo en ese disco de Lebrón, ciertas cositas que a mí pues hubieron temas que sí me gustaron muchísimo, hubieron otros temas que, pero, aunque en mi carácter de gusto particular no, no quizás estaba afines con, con el tema o la producción o alguno de los temas no puedo restarle el hecho de la calidad y sobre todo el ímpetu, las ganas, el deseo y su calidad a la hora de rapear y a la hora de versar y de soltar barras, así que no te vaya brother, quédate un ratito más, ciertamente le auguramos mucho éxito, si es descanso lo que quiere, que se tome todo el tiempo que quiera y si se decide retirarse es su decisión y no volver al juego y sencillamente quedar ahí como una leyenda, se nos va o se nos fue, qué creen ustedes, el gran Tote King, mi favorito de España, este sí que rompía un beat como nadie, nada, díganme ustedes qué creen, qué opinan, regálame tu like, comparte este contenido, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, se despide el Ocuser hasta la próxima, bonitos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veas esto, se me cuidan, los veo.